Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira Piñón, informó que el descuento de tres días hecho por el Gobierno Estatal a los Trabajadores fue reintegrado a sus agremiados por la misma organización sindical. Nosotros ahorita tomamos el acuerdo con los representantes sindicales de reintegrar esto a los trabajadores de manera provisional en lo que hacemos la lucha jurídica para que se nos reintegren estos tres días. Ferreira Piñón denunció que el director de Recursos Humanos del Gobierno Estatal, Guillermo Ramírez Bañuelo, se conduce fuera de la legalidad. La prueba está en que ahora que nos descuentan los tres días, hay un procedimiento que se tiene que seguir y no lo siguió el señor. Lamentablemente aquí le está descontando a compañeros que estaban de incapacidad, que estaban de vacaciones o que inclusive andaban de comisión haciendo un trabajo para el propio Gobierno del Estado. Aseguró que él fue al único trabajador al que no se le descontaron los tres días, por lo que acudió a la Junta de Conciliación y Arbitraje a hacer un depósito de su devolución para que no se preste a malos entendidos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Gracias. Gracias.